Quiera, no me interesa si tú me quieres, sí o no Yo me siento un poquitito de sentimiento Pero yo, pero yo, no te acaso Cada día con que me mires, estoy jugando Si tú me quieres, yo con quererte soy muy feliz Y mis amigos me aconsejan que ya te deje Que no sea tonto, que no me quieres Y yo les digo que no necesito que me lo digan Aunque te quiera yo, que el mundo ruede Y el tiempo que tú me digas que yo te deje Te dejo, te dejo y aunque me refuerza toda la vida No importa que yo le sufra todos los días Me gusta que digas que yo te deje Será el final